El retén caraqueño abrió sus puertas nuevamente. Otra promesa incumplida. Cualquiera hubiese querido, esperado que anoche si no entregaban a todos a actuar, pero sin embargo nosotros confiamos que lo que se ha venido haciendo con mucha paciencia y con mucho apegado al respeto a los derechos humanos está dando el resultado. Dejará de funcionar como retengo. Nuevamente presos en la planta. Las familias comienzan otra vez el peregrinaje a la cárcel. Desde Caracas, Venezuela, Fernando Tineo, Agencia de Noticias, Venepres.